En el estudio el alcalde César Bojorquez, platicando sobre lo que queda en el Ayuntamiento de Mérida, tanto en tiempo como también lo que se deja en arcas, en deuda alcalde, es muy importante saber esto. Es muy importante que gracias a esas finanzas sanas que tenemos, nosotros podemos controlar toda una deuda que puede estar entre el 8 y 10% del presupuesto del Ayuntamiento. Nosotros cuando entramos había un 5% de deuda, esto va a dar números rápidos, lo llegamos hasta el 9, ahorita se vuelve a quedar como en el 3 y en noviembre de este año va a quedar como del 1 o 1.5%. Es decir, de los 250 millones para hacer San Benito, ¿cuánto debe el Ayuntamiento? De lo del San Benito debe hoy 17 millones de pesos. ¿En noviembre lo liquidan? Se paga ahorita, en junio falta una mensualidad más, que pagamos nosotros como de 3 millones, quedan como 12 o 13 millones de aquí a octubre, noviembre. Ya se saldó todo. El único crédito que queda, es un crédito que va a tener un saldo como de 40 millones de pesos, hecho por Manuel Fuentes. Pero es un crédito a largo plazo, donde se pagan aproximadamente 600 mil pesos al mes. Nada más pues, es una idea. O sea, nosotros con el préstamo de 130 millones, más lo que recibimos a partir del 1 de julio del 2007, llegamos a tener una deuda controlada de casi 300 millones de pesos. Y solo van a quedar, yéndonos 55, y en noviembre 40. Y nuestro pago mensual, José Luis, llegó a ser de 10 millones de pesos mensuales por el pago de la deuda. Es decir, ¿el próximo Ayuntamiento puede adquirir una deuda llegando? Entrando de 200 millones de pesos. ¿Desde julio ya? Sí, 200, sí. Pero es tal el control que hay en el Ayuntamiento, que puede pagarlo durante los años que esté. O sea, durante los dos años. Y va a ser un periodo corto. Sí, porque pues... Dos años, tres meses. Nosotros pudimos haber pedido 400 y lanzarlo a 10 o 15 o 20 años. Dejarlo de herencia. En cambio, no. A nosotros solo nos permitieron 130 millones y pagaderos durante la administración. Más los del San Benito, policía y edificios y otras cosas que adquirieron en esa época. Por cierto, bastantes vehículos se adquirieron en la época de Ana Rosa. Y que es parte de esa flota vehicular de los últimos 10 años que te hablo. Y que son... Los pueden gozar dos administraciones más. Más las del ingeniero Manuel Fuentes y la nuestra. Pagábamos 10 millones de pesos mensuales. Por cierto, ya te voy a dar la primicia. Ya pagamos la deuda de los 130 millones que era el 30 de junio. Adelantamos antes de que termine mayo. Ya del crédito 2007-2010 no se debe un solo peso. Adelantamos ese pago. Zapote. Esto vendrá claro en el informe. Es muy importante, los senadores. ¿Por qué los créditos son muy fáciles de adquirir? Por las bajas calificaciones, altas calificaciones crediticias que tenemos. Y bajos... Somos la empresa que más baja tarifa de intereses pagamos en todo... Yo me atrevo a decir en todo Yucatán. Zapote. Bueno, don César, usted se va ya dentro de un mes. Su último cheque, sus últimos bonos y todo. ¿Cuál es el futuro de don César Bojorquez? Allá en el pueblo, en el populacho, en el café. Se comenta que se va usted a preparar para 2012. Quien quita que la pareja sea Angélica don César. Ya sabe usted para qué. Otros dicen que se va a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que se va a Comunicaciones, por supuesto. No, para el 2002 hasta presidente de la República podemos ser. No. Va a haber tantos puestos, la verdad. Ya ve muchos puestos, pero dicen que usted es el... No, no, no. Como dicen, el elegido para ser candidato. Nosotros desde que entramos a la Administración Pública, o sea, digo, a la Alcaldía lo dijimos. Vamos a terminar los tres años, uno, dos. Y como tal, hoy te puedo decir que definitivamente mis sentidos, mi cabeza, está única y exclusivamente en terminar. Ahorita en la entrega-recepción, en terminar las obras, en documentar todo, en entregar un ayuntamiento en marcha, con ventaja en esta carrera de relevos, que es muy rápido, donde vamos a entregar un ayuntamiento fuerte, una ciudad con una calidad de vida que es incuestionable, con una fidelidad hacia los meridianos que creyeron en nosotros. Y eso definitivamente no da tiempo ni de hacer ejercicio, Zapote, como te dije hace un rato. Eso sí lo voy a hacer a partir del primero de julio. Levantarse a las diez de la mañana. A las diez no. A empezar con ejercicio, que ahorita no es posible, y regresar a mi vida familiar. O sea, familiar me refiero a que, porque hasta integrarme más con mis hijos, vamos a estar en plenas vacaciones. Viajecito a Europa. No, 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 no. A ver al Papa. A ver al Papa, la segunda vez. Mira, te voy a comentar algo que pocos, a lo mejor, se atreven a decir. Hasta ir a, hasta viajar cansa. Sí, es cierto. Muchas veces. Bueno, hasta trabajar cansa. No, eso cansa un montón. Entonces, viajar cansa. Y después hay que tomarse un descanso. Entonces, yo creo que sí, es un descanso. Un mes sabático. Vamos a aprovechar la playa que normalmente se da cada año. A propósito, otra pregunta. Como diputado, ¿ya tiene usted una casa nueva en la playa o la misma? No, no, no. Yo no tengo casa en la playa. Ah, no tiene, porque... Ah, yo pensé que tenía su casita de 25 cuartos. Mis papás tuvimos una casa desde hace... Un condominio. Un condominio. Más de 40 años, más. Fuimos pobladores de esos, los primeros de Chelem, desde el 1964, que adquirió una casita de paja, mi papá. Por cierto, el Nese 65 lo tiró el ciclón Inés, tiró los techos. Y bueno, es lo que hemos ido fomentando poco a poco. Y obviamente es parte de lo que tenemos, de lo poco que tenemos. De la familia. Dos llamadas alcalde. Pero es una casa rentada. La señora Marín de la García Ginelli, para preguntar al alcalde, ¿qué va a pasar con los animales de Animaya? Ya que es un crimen lo que están haciendo con los animalitos. Y Gloria Burgos de la Serapio, ¿qué justificación dar a la muerte de los animales? Ya lo dimos. Fue la Profepa. Ya lo dimos. ¿Qué recomendación dio la Profepa? Bueno, la Profepa nos dice que nos va a dar algunas recomendaciones. Hizo algunos señalamientos de más sombra, que de todas maneras le estábamos poniendo. Estábamos llenando más de árboles, más paja, más sombraderos, te digo. Y para la gente igual también, que va para allá, ¿no? Sí, para la gente, definitivamente es un lugar más escampado. Mira, todo esto, lo que pasa es que es algo diferente. Si tú vas a África, en Safari, hay más sol que ahorita en Animaya. El centenario es un bosque. Dos. Y una de las recomendaciones es no te bajes del auto, porque en un auto más. Y hay gente que se ha bajado. Y así murió desafortunadamente el papá de Frank Carlos Camacho, uno de los que nos ayuda en todo esto, al ir a ver a una persona que se había bajado y se lo iba a echar un león o un tigre. Entonces, son situaciones que se dan especiales en cada uno de estos centros de recreo de ciertos atractivos. Bueno, los mismos animales que hoy están en el monte, vienen a la ciudad, lo leí ayer o anterior en la prensa, buscando sombra en las casas. Hablamos de serpientes, de zorros, de apis, de todo esto, que es parte. Ahí en el centenario, y ahí lo van a ver a través de la profe, por eso esperemos, tanto en el centenario como en Animaya, cumplen las condiciones para que estén los animales. Pero bueno, respeto lo que dicen estas personas. Y bueno, pregúntenle a los niños que han ido a Animaya, para ver si no han pasado un rato de recreo. Y además con la promesa de que mejore, desde luego es la primera etapa, ¿no? Es primera etapa. Isabel Gil, para ir cerrando, de la obrera, dice, hicimos una solicitud para que la 66, Entrada Manzana 115, desde el 4 de noviembre, y dice, no nos han hecho caso. 4 de noviembre, bueno. Dice que se la van a alcanzar a trabajar. Ya solo son 6 meses. Voy a tomar en cuenta esto, de repente comenzamos. Mira, muchas calles, y comento, empiezo a decirlo, José Luis, que van a estar, estamos como esta, no te imaginas el número de solicitudes al ayuntamiento, se triplicaron en este último mes, porque ante la excelente respuesta, buenas respuestas que ha tenido la gente, como tú dices, 4 de noviembre. Hay gente que dice, antes, hace 25 años que mi calle no está. Entonces, aprovechan por la buena respuesta que han tenido. Y hay gente que ve a las máquinas trabajando, y me hablan, oye, que no van a hacer mi parte. Le digo, tranquilos. O sea, todo lo que ya está programado se va a hacer, y muchas inclusive se van a arrancar, y la siguiente administración las debe o las va a terminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!